Usted me diga, Nahuel Coach, empezamos a grabar esto, listo, empezamos a grabar, vamos a reaccionar a lo que fue nuestro vlog en Buenos Aires, en nuestro día, el día que fuimos a ver Peso Pluma. Ay, ¿qué es una de esas patitas tan hermosas? Fuimos a ver Peso Pluma en Buenos Aires, en el Movistar Arena, fuimos todos los integrantes de Estamos Bien, y ahora vamos a ver esto. Antes de iniciar, yo les quiero pedir, por favor, que le den like a este video, que lo comenten, y que lo compartan con las personas que ven habitualmente Estamos Bien, y que comenten cuál fue su parte favorita de este vlog. Dicho esto, también quiero pedirles, por favor, que vayan a votar en los babies de la gente, y que estamos colectando para la clásica de verano, que si se hace, se hace, y si no, no se hace, no hay problema con eso, pero... Voten los babies. Voten los babies, y veamos este vlog, y espero que lo hayan disfrutado como de nosotros de hacerlo, y ahora seguramente lo disfrutaremos viéndolo. Va a haber muchas pausas, yo no tengo dudas de eso, porque fue épico. M. Nowell, de coach, y muchas gracias, y le dan play, y vemos. Bueno, amigo, buen día. ¿Qué fachas que son? ¿Me pasa que se habrá dicho de verano a tener? Buen día. Camisita. Uf, oye, lo de peso pluma, amigo. Uf, qué lindo de... Qué bien de humo que son. Mirame las greñas, mirame las greñas. Mi cara de matado. Esa es mi cara de la mañana. No, venden pelú, una tostada, café, café con leche, cubitos. Mierda. Tenga. Y hoy, hoy nos vamos a ver, a conocer el bar del Diego, así que, golazo, creo que nos vamos por ahí, no sé. Ya. Creo, creo, mató a todo el mundo para que vayamos el Diego, y vamos a comer a lo del Diego. A lo del Diego, y el creo tiene que fue. ¿Quién ha llegado? Vamos. ¿Esa es la parte de abajo del hotel? Sí. Es donde desayunábamos. ¿Abuel? A ver, ¿todo bien? El Obelisk. Es muy alto. Yo pensé que esto no se escuchaba nada. Se escucha bastante bien, ¿no? Bueno, estábamos la... A ver, Nahuel, la Emi, Marité y yo estábamos en el mismo hotel. Jus estaba en otro hotel, y Vale estaba en lo de su abuela, ¿no? Yes. Bueno, cuestión de que nosotros estábamos a la vueltita del Obelisk. O sea, lo que vamos caminando es literalmente hacia el Obelisk, pero grabamos prácticamente todo. No es que nos tomamos un colectivo o algo. Estábamos ahí en la vueltita. Estaba muy fachera la ubicación, digamos. Hermón. Alta ubicación. Estaba bueno, ¿no? Sí. Qué lindo. Me acuerdo ahí... No sale, creo... No, es que no nos quiero adelantar. Ah, no, esto fue el otro día. Viste que subimos a las historias, las partes, y las partes en las que hablamos, en las que hablo yo, por lo menos, es... Quedé con el costo de Pisa. Claro, esas cuatro cuadras de ahí, y los chicos no querían caminar, nos tomamos el colectivo. ¿Quién se dio? Sí, qué hablador que son. Vos no querías caminar. Ahí sí lo creo. Por cuatro cuadras nos tomamos el colectivo. Ahí sí lo creo. Por cuatro cuadras nos tomamos el colectivo. Es que son cuatro cuadras. O sea, nos hemos sentado, y ya nos tuvimos que parar para bajar, digamos. Sí, la gente nos miraba, así como diciendo, mirá a los colectivos. Igual estaba cheto y tres pesos. Igual... No, salía diez pesos, no salía ese día. Hay gente que se sube por una estación al subte, así que es lo mismo, digamos. No. Es verdad, es verdad. Ah, y también son cuatro cuadras. Bueno, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, el día de que... El jueves, de Peso Pluma, yo me tomé un taxi donde nos dejaron para el hotel. Y son tres cuadras. ¡Cuatro cuadras! Pero para mí, mi defensa, tenía mis piecitos modo agüita. No, pasa. Eran dos bombuchas de agua. Pero no nos adelantemos, creo que sale todo eso. No, no sale. Ah, ¿te lo viste vos? Sí, no, me dejan. Es que ustedes se van. Claro. Y nos me dejan a mí solita con... ¿A dónde? ¿Cuándo? No, si yo me quedé con vos hasta el final. No, no, no. Yo me quedé en la esquina, ¿te acordás? Yo te dije, ¿crees que te acompañe? Después no me voy a adelantar, no me voy a adelantar. Bueno, bueno. Bueno, dale, play. Spoiler. No, 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 me dejé el sonido. Es que el ruido hay, seguro no se escucha nada, pero este, el inicio del programa, no, el inicio del programa, no, el inicio del video vlog, lo vamos a hacer para ver el pez pluma. ¡Qué cheto esto! ¡Me encanta! Está loco para cruzar eso, ¿no? Sí. Tiene que correr. Respeta los semáforos ahí, no cruzan cuando estén merde. No es como acá. ¿Quién ha firmado eso? A mí casi me chocaron el viernes a la noche. ¿Quién ha firmado eso? Yo te salvé. ¿La me di? Sí, la eme me salvó la vida el viernes a la noche a mí. Creo que le gustó a la chica. ¿Por qué? Yo le salvé la vida. Porque Nahuel se mandaba. ¡Ah! Sí. Fue un momento en el que disoció de la vida. A ver, ¿se lo escucha? Sí, 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 pero bajate un poquito. Y casi me chocó con auto. Crucé sin ver. ¿Cómo le dices así? Ay, no. Ahí no les importa nada. Y corrió para allá. Ay, no. ¡Corre, Pedro! A mí también me tenían que agarrar porque yo cruzaba en verde. Ahí los autos no te esperan nada. Bueno, ¿sabés qué? Ahí están las diagonales. Yo no le entiendo los semáforos de los diagonales. Porque está acá, allá atrás, acostado. Mira, dónde tiene que estar, digamos, el semáforo. Y va a cruzar como si nada, ¿viste? Y te pone a entender porque 7.000 colectivos te toca bocín. Ay, no, los colectivos andan muy rápido. Es un torito, ¿no? Están locos. Bueno, el día este que nosotros tuvimos que cruzar, ¿se acuerdan? O sea, yo lo voy a decir en el momento. Ah, bueno, bueno, bueno. Seguimos, sigamos, sigamos. ¿Namuel, te gusta la chica o el paisaje? Yo no firmé, firmó Cunco eso. Ah, todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. ¿Namuel estaba con la cámara ahí? Yo digo, lo firmó Namuel o Cunco, uno de los dos. Más seguro que Cunco. Ok, es que el primer plano es de la chica y después de Buenos Aires. Y después... No, mira, ese yo lo firmé porque tiene la camiseta del Inter de Miami. Esa también toma, la hice yo. Ah. Esa también. Qué buena toma esa. Me acuerdo. Esa yo tenía la camiseta del Inter de Brasil. Esa no. Esa no me acuerdo. ¡Dios, a la chica! Hermosa la chica. Buenísima la toma. De homelis. Es arte. Esa es gigante esa bandera, ¿no? Hoy igual la más grande es la de... Pero ahora es como el jueves. ¿Qué hora es? De la plaza. 12 y 45. Acá llegan las pibas. Y nos vamos ahora a comer. Yo no sé qué te decía ahí. Imagino que se escucha bien. Ojalá que se escuche bien. Ahí Nahuel me hacía. Pará, 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 pará. ¿Cómo? Viste que Nahuel me hace así. Me hace así y yo le contesto. Yo digo, capaz me estás de una nueva manera de comunicarse. Yo le contesto. Y era que nos puntemos. Bueno, te lo dices, señora. Te lo dices. Yo ya estaba con el cruzado el 9 de julio y no salían los trenes planos. Saludado el barrio. La abuela sabía cómoda, ¿sabes? ¿Entendés, pobrecita? Un bicho así. Ahí, más. Yo te lo contesté. Te hice así. Claro. Mirá. Ah, 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 qué. Ah, 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 ah. Ustedes decían corten, corten. Yo sigo sonriendo. Pero 20 minutos. Va a ser así. Están decían. Uy, que caballo en poca, al reviviar. Puto. Pachero lo bonde acá, bueno. Ay, la perchera. Van rápido, van con todas. Pover la ropa. Sí, todo. Cuéntame. Tu casa, iba asustado yo. Es que va al revés, va al revés, digamos. No vas viendo para adelante, va al revés. No, quiero que te cuentes, yo estaba descompuesta ya. ¿Por qué? Ay, no. Ah, ¿por el avión? Es que a mí me descomponen en bondi, no puedo andar mucho en auto también. Ah, te juro, yo soy igual. Ah, qué vendo. ¿Hay gente que le pasa eso? Sí, yo también me descompongo. Un problema en esto, diría. No, es que te juro. No, escuchá, he subido el cerro de acá, que aquí nomás, y cuando bajaba me descompuse y estaba por pedir que paremos para vomitar, imagínate. No. Y el cerro es una montaña aquí, un... No, el alto es... Es una meseta. No. Me hizo acordar la clase de geografía. Es alto, es alto. La de salta es chiquitita, que vos haces así, bajás y ya está. No, el cerro Saja Javier sí está alto, así tiene como... Sí, tiene su... Pero me he ido a Pumamar, que no me ha hecho así, como subí al cerrito este. Bueno. Es que lo que pasa es que tiene cerro y tiene muchas vueltas. Eso, muy... Muy vueltas. Exacto, es como que si vos vas en moto y vas colgado, ha pasado de que han pasado de largo los changos, ¿me entendés? No, el moto no subiría nunca al cerro. Es heavy. Yo me caí del cerro en el moto, así les conté, creo. Sí. 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 Bueno, seguimos. Vamos. Vamos, dos minutos, les dicen. Sí. Cuéntame una experiencia en bondi. Casi vomito. Una experiencia en bondi. Cuando iba a salta y al lado mío iba una señora que llevaba algo hecho con ajo. Lleva en el asiento 40 y... No sé qué, el último asiento y la señora con el coso, con ajo, a mirar. Pasaban videoclipas y pico. Horrible. No se puede dormir nada. ¿Y vos, Malipé? No, la primera vez que me subí un bondi me perdí en otro lugar de Tucumán, que encima no conocía Tucumán y menos lugar, digamos. ¿Y dónde era? La salita. Ah, yo sabía que iba a decir la salita. No va a recomendar. No va a recomendar. Mirá el cartel de la salita. Eh, ahí vivo yo, loco. Eh, no me esperás. Pero, ¿sale el sol? Sale el sol. Todo el día. Vos vas a las 3 de la mañana y está el sol radiante. Sale el sol. ¿Está en un lado? ¿Y las salitas? Sale el sol. Hay una sanguchería al frente de la plaza. ¿Ojana se llamaba? Sí, Ojana. Es nueva. Está recotizada. Está recotizada. Yo fui, yo fui. ¿Cómo fue la salita? He ido una vez. ¿A qué? A comer una salita. ¿Hace poco? Con un amigo y una amiga. Sí, hace muy poco. ¿Ah? Hace muy poco. Sí, no, no. No, en enero, en enero. Sí, estuvo, inauguró para el mundial esa sanguchería. Te salvaste, Cunco. Sí, en enero fui. Además, puedo decir los nombres, no tengo problema. Fui con Franco Toledo y con la Sol. Un saludo. Una amiga de Franco. Amiga mía también. Aguirre. Sí. ¿Vive ahí cerca? Sí, sí. Ella era mi compañera del jardín. ¡Oh! Es que todos nos conocen con las talitas. No, después volví a las talitas. ¿A qué? A la semana de eso, al cumpleaños de la Sol. Ah, mira. Que en enero. Ah. Y después, ahora en septiembre, volví a las talitas. No me pasó nada ninguna vez. No, es que las talitas es muy lindas, chicos. Sí, no lo puedes creer. No confíen en lo que ven en la tele. No, es lindo, es lindo. No confíen. O sea, si dicen que están me van a robar esta moto. No confíen. No, 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 es mentira. Es puro show. Fake news. Ya saben que es show. Es más, los tiros son bombos cuando te reciben así. Claro. Te reciben re bien ahí. Las talitas. No, nena. Las talitas. Es una pésima experiencia. No recomendable. No se suban a siete, por favor. Ah, bueno, siete. Este es muy feo. No, encima el colegiero chocó, le dio a la parada. Pero venía hablando con alguien en la moto así, le dio a la parada. Ché, va así. Ahí es. Están, regresando. ¿Cómo estamos, familia? Estamos en el mejor estadio del mundo. Confirmo. Confirmo. ¿Qué frío? No podía faltar. Rojo, mirá. Para. Rosa. Ah, Rosa. Para. En este video me di cuenta lo mucho que me dio Nahuel ese día. ¿Por qué? Sigamos. Pero, contá, contá por qué. No, desde que llegué, no sé, me flayaba. Ah, ah, sí. Primero te he dicho lo otro, después. Lo otro. Y después no se acordaba que yo tenía su camiseta de Duki. O sea que me la había prestado a mí y que no iba a ser de vuelta si no había buenos tratos. Ah, bueno. Este es Maradona, supuestamente. 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 Ahí está Maradona también y el otro es Carleto Seve, si no me equivoco. Ay, qué bonita. Emi, tremenda foto con la Libertadores tenés. ¿Cuál es la edad? ¿Séptima o la octava? No. No. Pache. El dibujito, me vuelvo loco. Me encanta. Yo me saco una foto ahí. Ahí está el Livo. Está papeado. Está bien papeado, Rionel, ¿no? Me encanta. Bien comido. Juan Rubán. Rubán con la batera para adelante. La bombonera. La bombo. Sí, sí, es grande la bombonera. Es grande, sí. Sí, está grande. Las chicas se van. Se van las locas. Chau. Eh, ¿cómo chismean, eh? Ah, no, estoy sacando fotos. Mira, la Marita dice que no es de boca. Mirá cómo saca fotos. La Maro, me encanta. De la Mara, 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 de la Mara. Y ya está eso. Arte, arte. Salían rica las camisetas. Ajá. Relativamente bien. ¿Cuánto salían? 60. ¿Y la original? Salían 24. No, salían 29 las más baratas. Y ninguna era original. Bueno, ¿y cuánto están originales? Ah, había una originales, pero salían como 60 mil. No, yo pregunté, salían 33, me dijeron a mí. Ah. La original de Argentina. La original, sí. Está hermoso. Y la verdad. Y si te venden una así como esta, 20. Ah, no, la azul quería yo, la azul. La azul era original y esa salía con 60. Esa estaba buenísima. ¿Ves si estas remeras te las venden a 10 más o menos? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Voy a comprar 40. ¿Ves? Compro. Escuchate, consigo una así como esta. ¿Cuál es? Aceite. Aceite. Ay, pero... Nosotros estamos perdiendo tiempo haciendo radio. Claro. Un entendimiento. Vamos, 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 vamos. Qué buen. Qué buen lugar. Lo único que me puse triste es que no salga el cielo. ¿Para qué? Que me puse triste porque no sale el cielo. ¿En el video? Sí. Ah. Sabés que me tuve que chamullar a las meseras para que nos deje entrar a... Ay, no. Yo pensé que habían dicho eso. Dices, ojitos, 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 por favor. Porque en realidad no podemos haber pasado de ese lugar. Dice, el cártel no pasaré más cuando intentamos pasar, justamente después de eso. Ah. Y aparece el Diego afuera en su balconcito. Sí. Pero, ¿por qué no los dejaban? Dice, hay un cártel que dice no. Está como cerrado él ahí y no puede entrar nadie. Y quisimos pasar y nos decía la moza, no, 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 ¿qué haces? Salí de acá. Salí de acá. No, pero la moza... Tenemos permiso. No, ya le he ido a hablar yo, estaba todo bien. Ya tenemos permiso, pero la moza ahí me pidió el nombre y no me ha dicho. Ah, por eso es que no te dejó pasar. Ay, no me lo he dicho que no vos. No, 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 le pasó, no me lo he cambiado. Por si las dudas, digamos. No me gustaba, si me hubiera gustado, igual me caía simpático. Es bonita, sí. Bueno, seguimos. Esa es la cerveza que te lavan. Me encanta. Me encanta. Y ese es del balcón. Bueno, ¿qué tienen? Cuéntenos. Esta es la firma del Diego. ¿Qué tenemos nosotras? Dos Eneice. Dos Eneice. Por allá. Mirá, mirá. La Ceneice. Mirá qué linda. Dos Eneice más. Y acá, Nahuel. Campeón del mundo. No sé qué tiene, pero el campeón del mundo. Pará, pausa, pausa. Ni Nahuel ni yo, muy termos de San Martín, no hubiéramos pedido la Ceneice. No. O sea, no. Es que estaba rica, o sea, las cosas que teñiera. Igual la que se pidió Nahuel era una bomba. Sí. Es una tarpa tería. Pero no era Ceneice. Claro, o sea, ponele si Maradona en boca se llamaba la hamburguesa. Era la mejor hamburguesa del mundo, no la íbamos a comer. No le íbamos a pedir. John Ceneice, solo hinchas de boca. Nada más. Eso, lo único que comes vos. Sí. A burguesas, no. Oh. No sé qué tiene, pero el campeón del mundo. Y yo me pedí una surri. Una surri. Para acordar sus años en Italia. Una surri. Una surri. Bueno. Esto, para, pausa, pausa, pausa. O sea, esto fue en lo del Diego. Y ahí, acá hay como una transición muy grande porque pasaron muchas horas. Porque ahí terminamos de comer, hicimos un video en vivo. Que lo pueden ver que está subido, ¿no? El video en vivo que hicimos desde ahí. Luego, volvimos en el colectivo, ¿no? ¿En qué colectivo era? El 29. El 29. Nos volvimos. Nosotros nos bajamos acá cerquita y la justa se bajó un montón antes. Se bajó como cinco cuadras, cinco paradas antes. Porque estaba de entre, o sea, entre las movidas del colectivo estabas lejos. De donde estábamos nosotros. Pero ahí estábamos como a cuatro cuadras. Igual yo me bajé justito en la puerta del hotel. Así. Oh, hermoso. Me lo escupió. Así. Nos bajamos sobre corrientes. No. Calle corrientes. No, no, porque nosotros hemos subido en corrientes y cuando hemos vuelto. Y bueno, nos hemos vuelto a bajar ahí. ¿En serio? Sí, en el mismo lugar. Porque ahí da la vuelta y ya vuelve a agarrar para la boca. ¿En serio? Sí. Qué fachero. No, no, no. A ver, el fanático lo hago. Yo odiaba andar en colectivo en Buenos Aires. Quiero que sepan. Odiaba. ¿Por qué? Pasa cada dos por tres. Claro, y es rapidísimo. Pero justo, a ver, no podés andar bueno en el colectivo apretado y que vaya con toda. ¿Pero qué hubo ido apretado algún día? Sí, sí. Cuando hemos vuelto de paso a pluma. Cuando hemos vuelto de paso a pluma. Bueno, pero esa es la marca. Me había olvidado. Y cuando fuimos al aeropuerto también la iba pasando re mal. No. Nosotros íbamos re bien con la marita. Nosotros nos tocó justo en el horario que iba toda la gente a trabajar. Claro. Entonces iba explotadísimo. Claro, la hora pico es la peor. Así íbamos con la marita. Mira, así va con la marita. Y yo le decía, no hablábamos nada, ¿no? No hemos hablado nada de nada. No. Hemos subido, nos han mirado unos chicos. Y ellos parece que iban al aeropuerto también, que no. No andó el lugar. Como que ellos estaban a donde va la silla de rueda. Ajá. Y estaban los vaguitos para acá. Y nosotros así nos mirábamos con la marita. No hablábamos nada de nada. Y eso que hablan de todo. Sí. Y bueno, después volvimos. Nos cambiamos, nos bañamos. Y ahí pasaron como una hora de que la Jus ya estaba lista. Yo ya estaba listo. Y faltaba, creo que faltaba Nahuel. No, ya estaba. Vos te acostaste dormido y yo estaba antes. Yo me había bañado. El primero de todo el que llega es Nahuel, literal. Sí, bueno. Pero escuchá. Y entonces yo la estaba esperando a las chicas que no contestaban. La Emi y la Marité. No contestaban los mensajes. Ah, sí, sí, de acuerdo. Y a su vez yo estaba dialogando con la Vale para encontrarnos. Yo estaba en crisis, chicos. Nahuel estaba a punto de explotar. Entonces yo que dije, opté por la opción de que la Jus estaba esperándonos ya. Y le dije, bueno, lo siento, Emi y Marité. Me voy con la Jus. De última, la espero con ella. Porque si no va a estar sola y estoy perdiendo el tiempo acá. Y no sabía qué hacer. Entonces nosotros nos fuimos con Nahuel. Aparte se puso en modo changuito y no quería ni tocarle la puerta. Tuve que ir y yo iba a tocar la puerta. Ay, no. No, ya hace una hora. Ya estaba cansado. Escuchá, te cuento. Sí. La Marité me dice, ¿no le vas a dar un ratito? No, Marité no. Le decía yo. Entonces yo agarré el celular y me puse a hacer unas cosas y estaba haciendo. Y sí, me dormí. Y tenía unas luces apagadas. Entonces obviamente nunca iba a despertar. Y dice la Marité que ella soñaba que alguien hacía hacia la puerta. Cada vez se iba a la huelga golpeada despacito. No, porque estaba ahí el del lobby del hotel. Me iba a putear, digamos, se golpeaba fuerte. No, encima estaba el... Porque teníamos tres vaguitos, tres recepcionistas. El de la noche, de 10 a 6 de la mañana, ponerle que estaba. Ese era un crack, un animal, una masa. Encima, llegaba yo y ya nos daba la tarjeta, digamos, de la habitación. Ya no te hacían ni falta preguntar qué habitación era. Y cuando volvías, igual. Claro. El bajo era un animal, ese. Después estaba el de la mañana, que era un viejo totalmente gagá, pero buena onda. Ajá. Pero era viejísimo, tenía 80 años. Y de ahí estaba el de la siesta, que era un vigilante total. Era un vigilante total. Llega y dice, ustedes faltan... O sea, recién llegamos. Ustedes faltan que paguen las noches que se van a quedar. Le digo, bueno, ya después. Después arreglamos. ¿Te puedo transferir? No, me dice, no, no puedes transferir. Bueno, listo, después arreglamos. Ya voy a ver cómo hago. Y cada día que pasaba, insistía. ¿Entendés? Y yo le dije a Nahuel, yo te prometo que a ese vago no le voy a pagar. O sea, no le voy a pagar. Prefiero llegar tarde al aeropuerto, pero pagarle a otra persona. Claro. Y le pagamos a otro. Le pagamos al viejo. No, ¿a quién le pagamos? Al de la noche. Al que es piola. Sí, al que es piola. Y bueno, en ese momento, nosotros estábamos esperando ya con Hus y con Nahuel. Y ahí es donde inicia esta parte. Ahí inicia esta parte. Pero este es lo peor de todo. Nosotros nos hemos quedado con la cámara. Ah, claro. Por eso estoy grabando yo. Le dimos la cámara porque iban a ser... Un vestite conmigo. Sí, una dormida conmigo fue. ¿No le hicieron la vestite conmigo? Y así como nos levantamos y dormimos, ya nos hemos puesto cualquier cosa y nos hemos rajado, digamos. Get ready with me. Get ready with me. Bueno, ahora sí. A encontrarnos con... Kunko. Kunko y con Nahuel. Porque nos hemos dormido para el carajo. Pero bueno, ahí vamos. Aparecieron dos, tres, cuatro hermosas personas. Tú eres quien nos saluda, mirá, Marite, ni la hora me da. Una dormida. Y besando al show, al show, al show. Al show. El body baby. El body baby. Diez segundos más tarde. Volvieron, Lolo. No podemos entrar a la cámara. Bueno, hicimos lo posible. A todo esto la vale adentro, tomando cerveza. Sin saber. Sin saber qué pasaba afuera. Porque nosotros, yo te dije, ya estamos entrando. Sí. Y nos demoramos media hora más. O sea, no, no. O sea, Kunko me dijo, estamos yendo. Y ha pasado una hora de eso. Yo digo, no. No, y después te dije, estamos entrando. Que era el momento anterior. Y nos demoramos media hora más. Y yo digo, pero, y yo me quedé en la puerta literal paradita así, esperando que ustedes entren, tal como si estuviesen en el aeropuerto. Con un cartelito ahí, esperando. Kunko. Estamos bien. Y no venía nadie. Y la gente me miraba como, ay, y esta niña. Ah, no, tiene que decirle, tiene que ser. Tengo que decirle, yo tengo que decirle, yo tengo que decirle. Empezan, aplaudí ahí. Aplaudí porque se había perdido una chiquita. Y yo estaba con la cerveza ahí. Hola. Me hice un niño de una chica encima. Y me quedé hablando con la chica. Y después, bueno, ya están llegando mis amigos, chau. Como tonta ahí. No. No se los perdono. Pueden hacer la seguridad culpable a ella. No les dejó pasar eso. Igual se los ven muy apurados, ¿no? A los muchachos. No, no, no estaban nada apurados. Les sacan la ruquita de moca y... Olvídate. Es un suba a mi papá Kunko. Por favor. Yo me voy al hotel, lo dejo sin suba. No. Yo debería haber grabado otra parte. Si ustedes llegan a ver el video este, es porque Dios es muy grande y nos quiere. Porque lo estaban por dejar a la cámara en un bar de acá del lado, que nos la cuidan. ¿Cuánto chiquito a mí? Estamos haciendo las últimas tomas y luego van a ver imágenes de un celular seguramente. Para subir al escenario con Peso Ploma. Me agarro un changuito y me voy a decir que, bueno, que se la perdió a la mamá, que se yo, que diga que soy yo. Que el chiquito diga. Claro. Pero que vaya a la escena y dice, ay, mi mamá. Y yo le doy un changuito. Y vaya yo. Yo, yo, yo. Y bueno, la madre ya era. Ya era. Ella no tiene mucha ganas de ver la Peso Ploma. Le pagamos, le pagamos al chiquito. Claro, claro. Le pagamos al chiquito para que le diga que la mamá y la... Oh, qué bueno que está. Esa va a ser nuestra próxima táctica. Vamos a ver de cerca si lloras en sí, de sí. La revivía el niño. Es que hay que armar bien el plan. Mira, parece que estamos entrando a la cárcel. Literalmente. Era muy feo esa parte. ¿Tienes miras? 25.000 gorras. 25.000 plus o 20.000. Estaba carito. Sí. Mirá, así eran los que estaban a la vuelta de nosotros. Gigantes. Ay, yo estaba ahí. Ahí está el chico. Ahí está el chico. ¿Por qué llegó tarde? Hola, duele tiempo. Con su pulserita. ¿Hace cuánto que estás? Hace como una hora y me tomé una cerveza. Ya estaba manchada. Ya estaba tocada la bala. Sí. Estaba de policía. Estaba re fachera. Y a esto ya es el show. Ay, mi amor. Qué bien ingresó. Sí. Me encanta. Ay, se me puso la piel de gallina de nuevo, marica. Ahí, ahí se cae. Está loco. Y ahí sí hacen todo. No sé que se rompió algo, no sé qué onda, pero se han pegado una aplastada a lo de adelante. Sí, es verdad. ¿Cómo dice esta canción? Ahí va, escuchame, escuchame la voz. Dice que soy mamón, sabía que soy culero. No les pregunto atención, hay muy poco les creo. Ay, yo tengo el cosito ese y me lo olvidé en mi casa, se le va a traer. Ay, yo también lo tenía. Al tipo, ¿qué sería un pasamontañas? El pasamontañas. Qué buen tema este. Camino. Tranquilo. Ay, qué lindo que es. Yo le decía a la madre, este, graba, graba, para él se ve mejor. Me pinto. Solitos. Unos B camines más ingenieros. So, está loco las visuales y los láser que tenía. Los láser eran increíbles. Y este fue el primer tema. Sí. No puede arrancar así. Ese que lo tira para allá o no. Sí. Lo tira al cielo primero. Mirá, ahí va. Tuki. Olé. Me vuelve. Olé. Está loco. Parece que se hizo popó. En serio. Se quedó muy grande el pantalón. Un cinto para peso pluma ahí. Y es que encima era jogging. Es que esa es la onda, papi. Tú no la tienes. Ella tú no la tienes. Tú no las luces. Pero no sé cómo hace para saltar y que no se le caiga. De una. Está loco. Vamos, vamos. Estaba a esa parte donde está. Estaba así. Vamos. Ven, mira esa mandíbula. No podía presionar tanto. Es hermoso. Es hermoso. Ver de dónde las aritos me hacen que en él. Doble. P. 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 Ahí decíamos ya. Ella dice, inflado la taloc. Eso. Hubo esto con Milo. Me quedé sin mi dama. ¿Dónde está el amor? Tú mirada. Le queda cortita la remera a Milo, ¿no? Sí. Es así. Así es el estilo. Pero no seas envidioso. O sea, te digo que esa se usa así. Ajá. Es más. Hice un video que después creo que lo reaccionemos porque cuando salga. Y uno de los chicos que fue a bailar, que fue a modelar, tenía su remera pupera. Ahora, ¿cómo? Y es la remera así. Y yo y los productores que son de México hacen. Y le he dicho la marca y le dice que todo el mundo usa las de México allá. O sea, México usa mucho. No son puperas, sino que las remeras son un cuadrado. Son igual de ancho que largo, digamos. Por eso queda cortito. Feísimo. Ah, mirá. Qué invidioso. Crop top tira aquí Mateo, pero no sé si es la definición. O sea, pero no tops cortitos, sino que así es el largo un poco más corto. Para mí el crop top es el que usa las mujeres hasta las tetas, digamos. Yo vi una chica en México que decía que ahora se venía esa moda de las remeras hasta donde te llega el pantalón. Claro. O sea, literal ahí. Ojalá Dios quiera que no. O sea, que vos te sentás y se te ve todo. Ajá. Y que tenés que usar la mejor tanga. No lo que tiene agujerito, ¿no? Yo nunca vi a una persona desinflarse tanto como cuando Milo J. apareció y Emi lo vio. ¡Ahí está, Marita! ¡Ah! Y quedó así cinco minutos. ¿Estás bien, chica? ¡Está Milo! Así decía yo. Marita, ¿viste? Yo te dije. Yo te dije. No, no puedo creer. Y sí, el que tenía que ir. Me encanta porque lo haces re largo. O sea, el outfit lo hace alto. ¡Una bala! En realidad no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Hasta luego. No puedo sin tu amor, dame alas. ¡Qué voz que tienes! ¡Sí! Yo una voz. ¡Qué hermosa! ¡Hermosísima! No puedo creer, no puedo creer. Tengo la necesidad de preguntarte. ¿Quién ha sido de nosotros? Es más, de acá se escucha el grito de la EP. ¡Mirá la verdad, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! La derecha es otro. Sin extrañarte, vuelvo el arte. Había cuero con tus caras que valdrían un millón. Quiero verte y no soñarte. Pero es culpa mía no darme ese lujo. Dije que yo me querría ir. Esta parte me encanta a mí, pero no me la sé, digamos. Y no seamos lento, aún te sigo queriendo, pero en los fotos de WhatsApp ya no te pierdo. Seguro buscando ese traba amargo, no seguiré cambiando. ¡No! Que no me siento, te desde tu calor. Ya dormí que todo. Te pido perdón. Y estallarte. ¡Uy! Una bebé, la cruza. Loquito, loquito es lloroso. Quiero verte, no se llame. ¡Pero es tu padre! ¡Vale! ¡Dale! ¡Saltó! Esta canción fue la canción que cantamos todos los días, o sea, es como que yo la cantaba mental y Nahuel la cantaba. Claro, y la seguía. Y la seguíamos. Increíble, estábamos súper conectados. Conectados. Sí. Conexión. Go, vamos. Hace así, no hace como nosotros. Claro. ¿Hacía así? Sí. Hace así. Ahí se lo va a ver. Hacia para atrás, digamos. Ay, no me hable así, papi. Esa grabó la marité. Ahí está. Ay, la bebé está cantando. ¿Qué? Quiero ser campeón mundial. ¿Qué? ¿Qué? Quiero ser campeón mundial. Quiero ser campeón mundial. Que chingón, ¿eh? ¡Messi es papá! ¡Messi es papá! ¡Messi es papá! ¡Para, para, para, para! Por este video, por esta frase Peso Primo fue muy funado en México Con la maleta... Con la maleta vimos un video ahí que lo amenazaban todo De que se hacía el... No sé qué... Diciendo que es mi respetuoso Diciendo que México tiene hijos argentinos México cabrones tendría que haber dicho eso No, él lo dice bien Es el papá del fútbol, nada más O sea, no quiere decir que es padre de nadie Es como el boss Igual yo si quisiera que me hiciera mi papá, ¿no? Yo no me enojaría ¡Messi es papá! ¡Messi es papá! ¡Banco, banco, banco! Y aparte se puede ganar, perder y todo, no pasa nada Si lo corren de México te recibimos acá, mi amor Tranqui ¡Messi es papá! 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 Digo, va a salir Niki Yo también ¿Se vieron corridos? ¿Qué? Pensé que iba a salir Niki Yo también ¡Uy, este con... ¡Este es la... pero sin visa es igual todos pensaban que iba a salir visa y si no ha hecho el gran no le sé que salía visa y no este es de donde estaban las chicas soy lo más gracioso que se veía mejor por los teléfonos que por la misma vista la tanta gente nosotros lo veíamos mejor así no llegamos y al costado estaba la pantalla pixelada y mirar costó de un iphone así que se le vio la granito de peso pluma estábamos los tres mirando el teléfono si incluso yo fui después le pude a uno de los chicos que me pase vídeos porque no podíamos va a mí se me apagó el celular y no podemos grabar nada tampoco estábamos así grabamos así se dice así se echa mucho ahora aprenden la buena así es que no le he pedido a cualquiera no en cara me si en cara me si en cara vale en cara vale igual después me metieron a un grupo esos chicos pasan el blog donde estaban los amigos y me han pasado todos los vídeos que tenían pero era todo en formato vertical y qué tipo de vídeo y es que era una prueba chica pasale pasale el blog nosotros yo creo que fuimos muy estratégicos a la hora de elegir el lugar yo igual no veo un pito o sea yo vi la pantalla nosotros nos arriesgamos al poder de estar cerca nosotros estábamos al costado viste los cholos de México que vos me decís que yo soy una chola bueno había cuatro cholos de donde estaban ustedes sí pero eran grandes ¿no? y ellos como que la canción de Milo J no les llegaba viste no era como que lo que esperaban y ellos estaban así se va a extrañar aceptaban los vagos como diciendo ya se vio a ver ya sobre el final del vídeo van a ver que Nahuel se hace amigo de los con los que no íbamos a pelar que son gigantes gigantes y esos eran vagos grandes que le gustaban le gustaba peso pluma pero le gustaban todas las canciones menos las del reggaetón las del reggaetón estaban así claro y son las mejores y nosotros estábamos hasta el piso con Nahuel yo he pegado una pergiada impresionante si escucha al lado nuestro había una nenita con su hermano y con el que supongo yo era el padre ¿que no? y la gente le pregunta si le gustaba peso pluma y la nenita le dice que sí sí se canta dos canciones pero el padre todo se sabe bien es que la chiquita escucha todas las canciones y ya me las sabe muy bien ha venido toda la familia está en el cumpleañito y se sabe todo la bacala la bacala la mamá que hermoso hay que meterle hay que meterle que estamos quedan 20 minutos todavía las más cosas que pasa pierde después no sé qué me diga no sé qué me diga no sé qué me diga ni las champañitas salen bien eh eh le pate a los misericordios y decimos la rinñanera que le hace así está twerkeando me riño está loco las bailarines y las bailarinas que tiene peso Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí No repetí Y la esperá Muy tarde pa' cuando quieras más El del trombón la vive completamente, ¿no? Él baila, si no toca, baila Increíble Ay, Dios, Dios El de la par, mi amor Con razón dura tanto se ha puesto la canción completa Sí De todas las canciones lo puso completo Lo puso completo ¿Pero está buenísimo o no? Sí, obvio, eso sí Y la de Milo Jota también Es el compa Antonio Esto ya se puede cambiar Con tu un sol Con tu un sol De las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres inocable como joya de oro Esas piernas cortas Comprime yo solo Así lo canta ahora Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Y todo como quedó así Y Nicki Así, así Los fans de Nicki Esperando que entre Yo ahí no daba más allá Ahí estaba muy cansado Ahí me duelen las patitas Ahí me agaché, digamos Me sentó un ratito ¿Dónde te sentaste justo? Dice ¡Uuuh! Ay, esa parte que me desmayo Está loco Saca la lengua ¡Ay, no! Dale, Rey ¡Sí! Esta es la parte del regueto No pudimos poner mucho Chiquito, chiquitino Mirada Que enamorada Tu cuerpo Que candela Y que quema Quema ¡Pum, pum, pum! Y ya soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo punto minicileta Pa' que se pase de verga Pura bonita y buena Monta en mi camioneta Es el paso del gorila Que no suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ay! Nada, bueno Esta parte fue épica Fue sobre el final ya Fueron los últimos minutos Estaba sacado Yo quiero aclarar Que la cámara te come mucho Los movimientos Porque esto fue Triplemente más fuerte De lo que se ve O sea, se le veían las mechas De peso Pero no me hace así ¡Ay! ¡Ay! Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar ¡Ay! 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 El veneno da pa' arriba De muy buena calidad La verdad Polvo de la cita de cristal Él sale de abajo Él sale de abajo Porque estaba metido entre la gente Y se vuelve a subir ¡Ah! Que andaba saltando En los costos Se le han robado Los parlantes Iba saltando Los parlantes La gorra Y este es Y este es ¿Qué onda? Me parece Gracias papá El cancha en ese momento De acuerdo ¿Qué? Mirá eso ¡Tremendo! ¡Está loco! ¡Ay, la huevo está! El que más bajito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay que hacer el plástico Un poquito Jajajaja El que no salta Es un inglés ¿Ya lo ve? El que no salta Es un inglés Vean como saltaba cunco ahí Escucharon algo Está bien Hermosa mirando si le diga el último que todos andan mirándola como baila me acerco y le tiro todo un verbo y esto es como que se iba y los vagos lo seguían no es el compadino mis años dale ustedes al tendencia enojado para eso es que no quieras ya está cansado mi voz échale compaparca ahí fue donde el video viral en este tema es que se tira y le roban todo lo han argentinizado estábamos como loco con agua y saltando en ese tema se nota ¿cómo? son modísimos eso y no está mal porque me seduce como animal ninguno sube nada en Instagram solo disfrutar solo disfrutar ay lo amo sentí sentí ese alto en ese momento para parar ese momento porque yo la vi la manita así entre dos personas y hace la meme la vale la vale y la vale saltando entre la puerta la vale estaba en la puerta por ejemplo y la manita se quedó así y tenía otros dos así y yo sí y le pide si me podían alzar y todos me han dicho que no ya estaban cansados en el peor momento estoy cansado jefe es genial arranca sonando la sube eso es lo grande se han subido es el obelisco es una base es el obelisco el de atrás ya era está muy grandotro ahí le están sacando todo tu silabada las ganas del bibito la lleva y la te está cagando de risa ahí va mira esa pestañase y ahí lo agarran del cuello me imagino que lo hacen así se empiezan a pelear entre todos por quien se queda la gorra le hacen la mecha así uno saluda tengo el pelo de pesta pluma el adn el chocho yo no me lo esperaba ustedes han visto cuando pesa pluma se fue después de que le han corto un poco la música y le hacía así la sonadita no como Cristina si o sea él se fue el corto como que andaba mal cuando se fue fue el momento que hizo eso ajá pero ahí fue donde hizo pero cuando estaba llegando se ató las trenzas se ató las trenzas y dio un respiro o sea estaba respirando mientras estaba las trenzas claro claro así es y antes de salir hizo así le hizo así a los que estaban para allá digamos si yo le até las trenzas ustedes no me han visto que yo me fui para ahí vos le ayudaste si en el medio del pavo pero se ha dicho que le até las trenzas está pasando a mí que mete púa que sos que mete púa no no mete púa una es peor que la otra me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza porque me amiro mal Mateo me da vergüenza Mateo ahora vamos a pedir soluciona esto por culpa mía no es show todo es show sabes que es show sí sí es una broma sí sí es una broma mira si hubiera desgatado las trenzas no fui yo ah vamos arrancamos arrancamos con fuerza no se me vayan no me voy no me voy me quedo yo me doy cuenta que la voz de visa esa voz de visa esa voz de visa ojalá 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 no ahí casi me muero como he gritado yo no se lo veía mucho ahí ya todo el mundo sabía esto ha sido peor para mí que la idea un fuerte grito para el maldito visa altos pogos sermones sí es que era el último pago el último pago quién eran los jefes de la barra y quién mandaba los temas nosotros todos los temas de Sonano fueron si los estaban por hacer cagados ustedes de que iban a ser jefes de la barra no 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 y traigo que defiende los trapos claro aguantó los trapos ustedes eran barrita no ustedes eran los malditos no pasaba nada o sea los vagos querían nosotros lo movamos bien a los trapos quiero decirlo y aparte o sea hoy decimos que salame éramos porque nos íbamos a pelear con un vaguito que nos iban a destrozar digamos porque eran muchos y estaban grandotes pero en ese momento estábamos decididos con Nahuel olvidate hola Nahuel sí si arrancaba una piña volaban todas esta parte fue fantástica iba muy fuerte nomás muy rápido sí muy rápido exacto muy fuerte ojalá que hubieses todo muy fuerte que te exploten los oídos huracá de ganar si las rueditas son del Instagram wow se fue muy en la verga esto es muy bueno ahí está ahí van a empujar a Nahuel una vez y Nahuel después le devuelve y ahora navegamos por el aire y luego me voy también ahí los vuelto yo le digo tenés cuidado porque los vuelto a empujar no era así no 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 y ahí se metió a Nahuel y ahí se va ahí se va a Nahuel lo perdimos es que así pasó en esa canción también pasó lo mismo lo nuestro porque comenzó a soltar para allá para allá y lo siguen empujando sí de ahí fue que la perdimos a Vale en esa canción ahí sí ahí yo ya dije me voy dejaste todo Nahuel me voy con peso por pluma Nahuel lo diste todo y sí me encantó lo que dijo mirá la cara ya te mató el que dejó todo muy bueno sí a dormir como las mejores ese día y muchísimas gracias a todos ustedes con los ángeles de Argentina volvemos a la próxima es buenísimo ay Dios hola ¿qué tal? me hago Pius no da más yo no da más es que más es que más y antes del concierto te dice no sé si era el baño no porque me hago Pius y si me voy acá me van a robar el lugar y si fue igual y he ido y los viejos tienen ganas hay que se bajó una cervecita del cuerpito que es así la cerveza que tenía dos cervezas así oh ¿sabes qué? Dios mío mirá la cara mirá me emociona a Donahuel ¿dónde está Donahuel? bueno que nos sacamos una foto y se rompó es genial no veo la voz de Sally estamos recorrido acá en recorrido privado en zona céntrica de Buenos Aires llegando a los vehículos estamos esperando aprobación yo sigo en modo Lady Dada pero te lo puedo decir no 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 estamos acá yendo por la calle 25 de mayo no estamos reporteando la Vale en la mayo no sé qué calle es pero estamos en Buenos Aires ahora vamos a comer supuestamente 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 es de Buenos Aires esto es esto es Buenos Aires sí estamos con Radio La Clásica acá venden el pan dulce del agüento del año ay me adoriste la cara la cara y el culo de la clienta igual la cara y el culo de la clienta igual ay qué rico qué rico la verdad siempre después de cada recital hay que ir a comer a a Guerrín es obligación ay eso creo que ya va tremenda estoma Vale qué buena música Che tremenda esta la puso una buena eh 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 ay qué rico ay hermoso cierto vos la has picado que tal está qué molesta está comiendo fideos no son impresionantes no hace falta doble mozarela mirá que canté de queso tremendo quiero comer una pizza yo también y lo perdón que no hay una así acá no y ellos no tienen sucursal coman coman yo me quemé la boca porque le trajimos de caliente ay Dios eso que te estás teniendo todo es una big box ahí literalmente pobre hijo ay Dios sí sí seguimos ahí estaba recalentado ni un hambre vean forrest gump tiraba yo estaba totalmente acá ya a esa hora sí ya vení vos te iba dale vos te iba te va te va vení vení que bien sentado dios vamos salgando el vlog ya estamos muy cansados no yo también pero muy cansados y no canto igualita mi papá ni Tulum ni 7-7 ni 7-7 con el adiós y te contamos con el tocador por las noches remis cuál fue la canción favorita Marisola que aparezca a misa al final como estamos como despeinados las caras que te llamas yo no igual hizo como un electrocorrido mirá vos estabas regia yo estaba bien estabas regia la mía dos Lagunas y AMG que ya era mi canción favorita ¿cómo dices? clases de 63 pero ¿cómo arranca? ¿cómo arranca? ¿cómo arranca? mele no es nada no no ah AMG dice de todo ya pasé claro que le batallé sí quizás sí ¿qué dice? ah muy bueno muy bueno featuring me loco abuelísimo quema es mi mamá el que le dejó oh sí eso está buenísima sí y por ahora gente no vayan a recetarle con zapatillas once por favor vale ¿cuál fue tu tema favorita? ay a mí me gustó el ¿qué sería? el de chengue o no del final el de guisa rap tremendo igual que Maris B ese el que más me gustó sí este lo pondría en el top 1 no me lo esperaba para nada que vaya el 10a me encantó el más 10 años sí el poco el bolso todo todo no 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 la cara de tu amiga 3 3 me gustó mucho Rubicon top 3 me gustó mucho Rubicon Rubicon me gustó muchísimo buena vida nueva vida casi me lo largo de llorar por no decir muy buen tema y el mejor fantástico bueno señores cerramos el blog no damos más son como las 2 de la mañana son como las 8 son las 3 de la mañana y todo el mundo baila vuelvo con boliche ahora no corta ya con todo fantástico muy buen fantástico pisa fantástico el M genial bueno que les pareció que les pareció gente que les pareció este clip a ver voy a leer mensajes si a veces en México somos doble moral yo lo banco al peso pluma yo lo digo la verdad la selección de México no van siempre los mejores si en Argentina critican más a peso pluma Cunco te gustó mucho la de Nueva York está muy buena cuál es no sé de qué habla la chica la chica de los belisco no será la chica de los belisco no es que ella estaba con su pareja yo la filmé para que sea atractivo para el blog y quedó bien obvio quedó bien o no claro también hubiese desfilmado desfilmé a vos gracias pero no un mexicano un poroteño de ojos claros uno de tres metros también porque hubieran grabado los altos que estaban en la par tuya también la familia esa que eran todos todos eran lindos la familia la madre falta que esté el abuelo y todo alta genética igual el editor hizo lo suyo yo grabé de todo y el editor hizo su magia así que le agradecemos también a Piku que hizo esto muchas gracias a ver saludos de México dice Roberto Francisco dice un abrazo desde Chile gracias saludos de Chile dice Francisco también bueno mucha gente de Chile gracias Oscar León dice qué onda Cungo cómo andan todo bien lo de Paypal creo que no sé si llegamos creo que no creo que no le hicimos mejor dicho no llegamos ya hoy pero creo que no le hicimos y bueno espero que le haya gustado esto y espero que le haya gustado este gran programa estamos bien nos vamos pasaditas las 7 de la tarde pero bueno hacía falta reaccionar a este vlog fue fantástico y queremos repetirlo genial ojalá se pueda repetir y bueno y para 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 vuelve 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 había un anuncio F F F F se me trabó todo qué ha pasado bueno quiero ver porque había un anuncio de uno de un show ahí atrás que me parecía interesante era de Chris MJ no sí Chris MJ sí ahí allá atrás allá The Cure ah en el Primaveras Primaveras Zone sí que ya fue conociendo Rusia Dillon Madonna que fue el 24 y 25 de noviembre creo sí sí más o menos a fecha de Blesset Madonna mira quiénes eran esos de alguna banda de rock indie pues no debe ser tributo a Madonna o sea la bendecina Madonna es el tinto así sería y The Cure es bueno por ir a verlo pero su gente son medio Banco Dillon igual son todos son muy rock indie yo quería ir a ver a Dillon pero qué va a hacer pero qué va a hacer nadie me quería acompañar ah sí estábamos mató ese día sí no conseguimos entrar para nada ¿no? no ese día nos fuimos al bar bueno señores nosotros nos vamos